El cliente debe firmar la hoja de reparación, con la cual figuran los datos del cliente y del vehículo, y donde figuran los trabajos a realizar. Como siempre, recordamos que se deben usar las fundas de protección en el vehículo. También debemos proteger el pomo, el freno de mano, el tubo instalado. Revisamos el trator de gases, viajando el huevo para meter la sonda hacia afuera. Revisamos el filtro viejo, y en este caso, lo sustituimos en lugar de aceite. Para comprobar el estado óptimo del aceite, hacemos la prueba de la ruptura de la película. La temperatura está baja, por ello no podemos hacer la prueba hasta que salte dos veces el ventilador. Para realizar esta prueba, usaremos la máquina de Diasmosis AVL-4000. Alcanzamos la temperatura para que saltaran los ventiladores. Procederemos a poner el sensor de temperatura de aceite. Para ello, sacaremos la cala, y la compararemos con el sensor de temperatura de aceite, para que no se enrolle con el tibueñal, ya que si la introducimos demasiado larga, tocaría el tibueñal. Procederemos a colocar el captador de revoluciones en un cable de bujía, en este caso la número 2, y la otra pinza a una parte negativa del coche. Como este coche es Dias, tendremos que seleccionar en el menú que el coche tiene un encendido Dias. Doble bobinas. Seleccionar. Ya tenemos la señal de revoluciones y de temperatura de aceite. Tendremos a introducir la sonda de gases. La onda es un poco mayor de 1. Lo cual nos indica que es un poco pobre. Pero está dentro de los márgenes afectados. El CO es inferior a 0,2. Esto nos indica que el catalizador está catalizando bien. El CO2 es mayor de 12. Tendría que ser 14,5, pero nos está diciendo que la combustión está siendo alta. El oxígeno es demasiado alto, ya que nos tendría que dar 0,3. Esto puede ser debido a una entrada de aire en el tubo de escape. Los hidrocarburos están bien. Como máximo tendría que dar 50 partículas por millón. Ahora vamos a buscar la fuga en el escape. Aquí tenemos fuga. Y aquí tenemos más fugas. Vamos a provocar una avería para producir una mezcla pobre. Para ello desconectaremos el tubo del servofreno para que entre aire y nos empobrezca la mezcla. Al provocar una entrada de aire en el servofreno nos da lambda de 1,5. Esto indica mezcla pobre. El CO no varía. El CO2 baja de 12. Lo cual nos indica que está combustionando más. El oxígeno es demasiado alto. Pero tenemos la entrada de aire antes de la combustión. Y el CO2 a 8. Que tendría que ser 12. Mayor de 12. Los hidrocarburos bajaron. Ya que la mezcla es pobre. Ahora vamos a provocar un fallo por mezcla rica. Para ello usaremos unos estranguladores. Los cuales colocaremos en el retorno. Con esto conseguiremos aumentar la presión del deseo. La onda es menor de 1. Lo cual nos indica que es mezcla rica. Tenemos un CO2 demasiado alto por la mezcla rica. El CO2 es demasiado bajo. Lo cual nos indica que la combustión es mala. Y tendría que dar 14,5. El oxígeno está por encima de 0,3. Y entonces quiere decir que está mal. Los hidrocarburos están muy altos. Porque hay un exceso de gasolina. Vamos a simular la señal de la sonda lambda. Una pila con un potenciómetro. Una pila de un confín. Para ello conectaremos los dos cables exteriores del potenciómetro con la pila. El cable negro del potenciómetro con el cable negro de la pila. También conectaremos el cable rojo del potenciómetro con el cable rojo de la pila. Le instalamos una pinza de cocodrilo en el cable negro. El cable rojo lo extrañamos y lo protegemos. Desconectamos la sonda lambda. Esta sonda lambda es de 4 cables. Dos blancos de calefacción, uno gris de señal y uno negro de masa. Conectamos dos cables. El gris para señal y el negro para masa. Sacamos los dos cables. El cable negro sale a la pinza de cocodrilo. Y el cable gris al cable verde. El cable negro de la centralita lo conectamos a la pinza negra. El cable gris precedente de señal de la centralita lo colocamos al cable verde con una pinza de cocodrilo roja. Colocamos el polímetro. La pinza negra con la punta negra. La punta roja con la pinza roja. Y ahora seleccionamos voltaje. Corriente continua, dos voltios. Ahora vamos a regular el voltaje que le llega a la centralita con el potenciómetro. Lo dejaremos en 0,3 voltios para indicar mezcla pobre. Tenemos una tensión de simulación de 0,3. El cable nos da 0,913. Lo cual nos indica una mezcla muy rica. El CO2 nos da muy alto. Ya que nos da 4,03. Y el valor máximo permitido es 0,2. El CO2 nos da un valor de 12,4. Y el valor ideal sería 14,5. Lo que nos está indicando una mala combustión. Tenemos un valor de oxígeno de 1,16. El valor máximo permitido es 0,2. El hidrocarburos se incluye por encima de 50 partes por millón. Y esto es debido a una mezcla tan rica. Ahora vamos a simular una mezcla muy rica. Al simular mezcla rica, la centralita baja los tiempos de inyección y por lo tanto nos da a lambda muy pobre. 1,4. El valor de CO2 es 0,03. Y el valor máximo permitido es 0,2. Lo cual nos indica que el catalizador está catalizando bien. El oxígeno nos da un valor muy alto. Ya que el valor máximo permitido es 0,3. Esto no es achacable a una fuga en el escape. Esto es producido por una mezcla con muy poca gasolina. Recordamos que los hidrocarburos suben tanto por mezclas ricas como por mezclas pobres. Ya que con mezclas ricas no se queman y con mezclas pobres como en este caso 1,4 tampoco se queman. Ahora procedemos a desconectar todo. Esto ha sido todo desde el IES número 1 de órdenes. Y a la vida. Esto es todo desde el IES número 1. Aquí hay una mezcla de las que se queman. Si se queman y con mezclas, también hay un grande paso mejor. Gracias.